¡Suscríbete al canal! ¡Dame una mordida! Yo soy tus frutas de herida, dame una mordida, dame, dame amor Quiero unas frutillitas con crema, comerlas no me dan pena, total no voy a engordar Aunque quede rico dulce de leche y ese budín de manzana, no voy a hacerlo esperar Para cuidarme hago ejercicio, no es ningún sacrificio, yo tengo el peso ideal Para que vean que no les miento, observen mis movimientos cuando me pongo a bailar ¡Uf! Yo soy tus frutas de herida, dame una mordida, dame una mordida ¡Sí, señor! Yo soy tus frutas de herida, dame una mordida, dame, dame amor A mover el cuerpito Así, con ritmo ¡Vamos! ¡A moverse! ¡Así! Quiero unas frutillitas con crema, comerlas no me dan pena, total no voy a engordar Aunque quede rico dulce de leche y ese budín de manzana, no voy a hacerlo esperar Para cuidarme hago ejercicio, no es ningún sacrificio, yo tengo el peso ideal Para que vean que no les miento, observen mis movimientos cuando me pongo a bailar ¡Uf! Yo soy tus frutas de herida, dame una mordida, dame una mordida ¡Dame una mordida! Yo soy tus frutas de herida, dame una mordida, dame, dame amor ¡Sí, mi amor! Yo soy tus frutas de herida, dame una mordida, dame una mordida ¿Una mordida? Yo soy tus frutas de herida, dame una mordida, dame, dame amor Por favor Yo soy tus frutas de herida, dame una mordida, dame una mordida